Continuamos en directo y hasta las 12 del mediodía, como cada miércoles, es el momento de hablar acerca de emprender un negocio, de cómo relanzarlo, de ayudas, de financiación, en definitiva, de cómo conseguir que una idea sea más que una idea. Esto se llama Relánzate. Hoy saludamos a Jacinto Yorca. Buenos días, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias. Consejero de Marketing y Management, entre otras cosas. Vamos a traducirle a los espectadores, al español, qué son estos dos términos, qué es el marketing y qué es el management. Bueno, pues marketing, si lo españolizamos, lo haríamos de mercadotecnia, aunque la RAE ya registra también el vocablo marketing. Ya hablamos de esa disciplina de la empresa que trata de investigar, analizar qué necesidades tenemos las personas, los consumidores, los clientes, los usuarios, y potenciar el cómo satisfacer esas necesidades. Marketing no es publicidad, sino que la publicidad forma parte del elenco de herramientas que tiene el marketing para llevar a cabo esa finalidad. Pero me gusta que quede clara esa idea. El marketing va de cómo aportar valor a la sociedad, a las personas, a las empresas. La idea que tiene y que subyace es que es algo positivo, que es algo bueno. Y casualmente, pues bueno, en la sociedad tendemos esa tendencia a pensar que es algo negativo. Sí, sí. Esto es marketing, marketing, puro marketing, ¿verdad? Y es algo como despectivo. ¿Y el management? Pues management es también el anglicismo que nos sirve para hablar de una forma general de la gestión empresarial. Y muy orientado a la eficacia, a la eficacia del liderazgo. Pero bueno, podríamos hablar que es gestionar, y esa gestión es hablar de management. Antes le preguntaba a Fernando que si el objetivo de todo esto que estamos tratando hoy es el vender, el negocio. ¿El objetivo es vender? Sí, el objetivo es vender. Lo que pasa es que bien decía antes Fernando que podemos vender productos o servicios, que es un intangible, pero también podemos vender nuestra propia imagen, nuestra propia marca. A mí me gusta hablar y decir muchas veces que un médico que presta sus servicios en el servicio de salud público está vendiendo en todo momento su imagen profesional y de la institución que en cierta moda representa cada vez que está con un paciente. Y eso es una cosa que debemos tener en cuenta. ¿Que esto va de vender? Sí, pero muchas veces no vendemos algo que es tangible o intangible, sino que hay algo mucho más, mucho más profundo detrás. Resulta que usted escribió un libro, publicó un libro que se titula Objetivo, vender más, y otro que se titula Cómo vender más en tu tienda en una semana. Van bastante bien los dos, ¿no? Sí, sí. He estado hurgando por ahí en Internet. Eso es, uno ya está en tercera edición, en el camino de la cuarta, otro en segunda, porque efectivamente las empresas, como decía Fernando, tienen la necesidad de vender. Las ventas son, es el motor que permite que esto avance y que las empresas puedan llegar a esa rentabilidad que necesitan para poder avanzar. Es importante, sí. Bueno, Jacinto, hay más palabras que yo creo que conviene explicarle a quien nos está viendo en este momento. ¿Son anglicismos todas ellas? Por ejemplo, ¿qué es el naming, el numming? Pues el naming lo podemos españolizar simplemente hablando de el nombre de la marca, tan sencillo como eso. Pero es verdad que los marqueteñanos, pues bueno, siempre tendemos esta tendencia a copiar, y a traernos lo que se está haciendo en Estados Unidos y en otros países, y se hace de una forma en inglés. Es importante, muchos empresarios y muchos emprendedores, muchas veces tienden a complicarse qué nombre le pongo a mi marca, y para ello hay muy buenas profesiones y agencias especializadas en crear naming, en la región de Murcia tenemos alguna de ellas, pero muchas veces hay que pensar que si hacemos un análisis de las marcas que consumimos en el día a día, muchas veces son nombres derivados de los fundadores de la marca, del lugar donde se criaron incluso, y que pensamos que son marcas muy analizadas, muy pensadas, y muchas veces son fruto, no de la casualidad, pero sin haber hecho ese ejercicio tan concienzudo que se hace hoy en día. Pero cuando hablamos de naming, hablamos del nombre. Otro vocablo es el branding. ¿Qué es el branding? Branding, como antes decía Fernando, pues hace referencia al mundo de la marca, al mundo de la marca, tanto de una forma tangible, esos signos, ese logotipo, ese naming, no ese nombre, pero también, y esto es curioso, a los valores, a todo lo que está detrás de la marca y que no se ve. Me gusta mucho la definición que el fundador de Amazon dio en su día, que decía, branding es lo que dicen de ti cuando tú no estás delante. Y creo que esto es muy poderoso y que los empresarios deberían tenerlo en cuenta. ¿Qué está proyectando mi marca en cada momento? Y ya vemos que no está solamente fundamentado por mi nombre, por mis colores o por mi logotipo, sino por qué está pasando en mi relación, en el día a día, con mis clientes, con la sociedad, con el entorno. Y eso al final es lo que va a hacer que hablen de ti de una forma o de otra. Y otro vocablo más, sobre el que últimamente le veo publicar mucho en redes sociales, es el retail, el retail. Eso es. Pues en un sentido estricto, diríamos que es comercio minorista. Pero yo creo que se queda corto la definición de comercio minorista. Y a mí me gusta hablar de retail como empresas que tienen un punto de venta a través del cual venden productos o servicios. Y eso hace que no solamente pensemos en una tienda, en un comercio, sino que pensemos que una farmacia, también es retail, es un punto de venta. Un estanco, una oficina bancaria donde venden seguros. Incluso el propio despacho profesional de Fernando también es un punto de venta porque hay una transacción. Por tanto, creo que es interesante que los empresarios y emprendedores piensen en este concepto y que muchas veces tenemos un punto de venta y tenemos este concepto retail, aunque no pensemos que tenemos una tienda. No tiene por qué ser una cosa al ritmo de la otra. Bueno, pues un día más. Hemos cumplido cuatro horas en directo y hasta aquí llega este matinal de miércoles. A las dos actualizamos la información y a nosotros nos encuentran de nuevo mañana, madrugando a las ocho. Gracias.